Trump, incapaz de aplicar la prohibición total contra Huawei en la fecha anunciada. Washington se ve obligada a aplazar 90 días el veto a la tecnológica china. El secretario de Comercio de los Estados Unidos aseguró que las compañías locales necesitan un plazo mayor para adaptar sus equipos. Algunas empresas de zonas rurales dependen de Huawei, así que les estamos dando un poco más de tiempo para que se vayan, pero no se otorgan licencias específicas para nada. Mientras dura la prórroga, el gigante tecnológico chino aún podrá comprar suministros de compañías estadounidenses y atender a sus clientes. Trump quiere frenar el desarrollo de Huawei, que a su vez reacciona y mira hacia Europa para expanderse. La inclusión de la empresa china en la lista negra económica de Estados Unidos perjudica a empresas del propio país. Según datos publicados por la plataforma de medios independientes Live Reading, estas compañías perdieron 392 millones de euros en el segundo trimestre del año por el bloqueo de actividad a Huawei. 11 de los 70.000 millones de dólares que Huawei gastó en componentes el año pasado fueron en empresas estadounidenses como Qualcomm, Micron Technology o Intel. El presidente de Western Digital dijo que cuando su compañía suspendió los envíos a Huawei, el gigante tecnológico chino lo que hizo fue comprar a sus competidores que no se vieron afectados por la lista negra de Trump.